¡Cumplimos el objetivo chicos! Había algo en esa fábrica. Algo que la Federación no quería que encontráramos jamás. Y nos disponíamos a descubrir que era. ¡Hostia, hostia! Está genial en el modo de historia, ¿sabes? Fin del trayecto. Se aproximan los contactos a su mamá. Vale. Vamos a infiltrarnos a la fábrica chicos. Estamos en la entrada A. Entendido, listos en la entrada B. Adelante, nos reagrupamos en 50 metros. Nos vemos al encuentro. Falto, enemigo. Es subido, en silencio. Cuando quiera. Muerto. Quien se ocupará del perímetro y la seguridad. No puede pasar nada ni nadie. Y nadie puede salir de aquí. Nos infiltraremos por la izquierda y de ahí a la zona negra. Perfecto, perfecto. Por aquí. Vamos, vamos Rick, vamos Rick. Blancos adelante. Busquen un blanco. Logan lo seguimos. Ok, ahora muérete. Oye, es un envío. Espare. Despejado. Yo a la derecha. A la izquierda. Tomó su insignia de seguridad. Necho. En la puerta. Abriendo. Hay dos. Vamos. Eliminelo. Avance. Venga. Estamos en la zona, chicos. Estamos en la zona, chicos. Estamos en la zona, chicos. Merrick, vemos su próxima zona. Muchos blancos. Ninguna ventaja. Buscaremos nuestra ventaja. Múltiples rutas. Sepárense. Peina en la zona. Vamos. Disparen. Ya. Logan y yo peinamos arriba. En silencio. Arriba, despejado. Abajo, despejado. Enemigo abatido. Derecha, despejado. Kek, llegamos a la puerta de la cámara sur. Es grande. Sea lo que sea, quieren tenerlo seguro. No hay cámaras en la zona negra. Están solos dentro. Inicio procedimiento de anulación. Avanzamos. LOKI no a Sci. Hola, machem, Loki. J'se dorna. parece runt the victor fred'lls. Oh la marcha,upunct el loki. No hay cámaras en la torilla. Chis arriba woods life. No hay cámaras en la zona principal. No hay comunicaciones enemigas, parece que todo está despejado Recibido, Kik Scarecrow, estamos en la zona negra, vemos lo que parecen ser piezas de cohetes Recibido, continúen buscando Puerta cerrada a presión, es aquí Kik Recibido Bingo Mierda, parece una especie de satélite Con un arsenal completo Scarecrow, lo encontramos, y parece armamento espacial Recibido, jefe, envíe imagen para identificación Logan, conecte sus cámaras Y Hesh, también Kegan, abre el escudo térmico Ya hay señal visual, se recibe claramente Recibido, Scarecrow, envíe su tráfico Déjenos ver la unidad principal Busque las barras Un poco más a la derecha Hacia su izquierda Sí, justo ahí, eso es Un sistema lanzador de barras cinéticas Como los que eliminaron San Diego Sí, aunque son más pequeños Y hay muchos más Basado en el diseño de nuestro Odin Hay que averiguar cuántos han construido Buen trabajo, ha sido un gran hallazgo Arc Life, ala entera confirmada para bombardeo El efecto buscado es cobertura total Sueltenlo todo ¡Deprisa! Recibido, Scarecrow Genesis confirmado A 80 kilómetros Ya van 3 minutos El camino para ataque total Arc Life, 1, 1, 1, 2, 1, 3 Blanco Romeo y Birdhouse Arc Life, 2, 1, 2, 2 y 2, 3 Blanco Cooper Dixie y Tango Bombardeo sistemático Cobertura total Merrick, busquen datos que nos den una mejor idea De sus progresos y salgan de ahí Tienen un ala entera en camino Para arrasar todo el complejo Recibido Kick, recibió eso Arc Life está en camino Toda la fábrica desaparecerá Sí, estamos en ello Es aquí Encuentren los datos rápido Hay que irse Parecen datos de fabricación El satélite es el 24 ¿Cuántos son? Aquí hay datos cifrados Parecen ser lanzamientos, fechas, pronósticos No lo entiendo Ya los han lanzado Jefe, tenemos mucho movimiento por aquí Tome los datos y salgan de ahí ¡Ahora! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Su pinche madre! ¡No se levanten! ¡No tienen esta posición! ¡Sepo! ¡Estamos atrapados! ¡Apogamos el problema de Arc Life! No, Arc Life está a 20 kilómetros Pasado el punto sin retorno Posito de iniciar genetiro ¡No los cojones han ido aquí! ¡Venga, no ala! ¡No esto! Veo movimientos ¡Consejamos! ¡Conseguimos! ¡Preparen humo! ¡Humo listo! ¡Humo listo! ¡Dance en humo! ¡Humo lanzado! ¡Humo lanzado! ¡Vamos en la térmica! ¡Dance, vamos! ¡Holo en la térmica! ¡Han de 10 kilómetros! ¡No hay que irse! ¡Han de 10 kilómetros! ¡Muerto! ¡Siguen avanzando! ¿Qué pasó? Se me trabo ¡Estoy cayendo! ¡Qué madre! Tenía escudo, tenía escudo, vato, tenía escudo ¿Cómo iba a entrar por ahí? ¡Ese! ¡Vale! ¡Qué gracia! ¡Sigo vivo! ¿Qué ves? ¡Sigo vivo! ¡Como venía con Cero! ¡Como venía! ¡No! 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 ¡Con que no! ¡No! ¡Qué gracia! ¡T! De donde me mataron, de donde me mataron ¡Suscríbete al canal!